Hola a todos los amigos de Espectáculos al Día, soy Ailey Mujica y quiero invitarlos a que no se pierdan mañana 9 de octubre en punto de las 6 centro, los premios Billboard de la Música Mexicana, donde van a haber muchísimas estrellas en ese escenario, así que va a ser una noche mágica. Miércoles 9 de octubre, premios Billboard de la Música Mexicana, tenemos una cita tú y yo, así que ahí nos vemos.